Yo vengo a decirle a esta tierra, hermanas, hermanos, que vamos a estar mejor. Yo quiero decirle a esta tierra, a todo nuestro pueblo del estado de Anzuate, yo vengo aquí a unirlos. Yo vengo aquí a convocarlos a todos. Yo vengo aquí a invitarlos a que pensemos en el futuro. Si todos pensamos en el futuro, si todos activamos la fuerza que tenemos cada uno de nosotros dentro, ¿quién puede con ustedes? ¿Quién puede con nosotros? Nadie. Nadie puede con un pueblo que quiere abrir su camino para avanzar. Y ahí es donde está nuestro proyecto. Ahí es donde está nuestro planteamiento a buscarle soluciones a los problemas. Este estado también vive violencia. En este estado también llegó la violencia. Yo recuerdo en la última visita a Piritu, Puerto Piritu, yo venía muy, bueno, tendría yo 11, 12 años. Bueno, me gustaba mucho venir para Anzuate, a las playas, bueno, cuando era el carnaval, la Semana Santa. Y una de las cosas que uno, bueno, uno veía y uno decía, a mí también me gustaría vivir así, no entre rejas, era que la mayor parte de nuestro pueblo en este estado, estaba en su casa y tenía la puerta abierta. Y muchas personas se sentaban a descansar y se quedaban dormidas frente a la puerta de su casa con la puerta abierta y no pasaba nada. Las únicas peleas que habían a veces eran peleas de borrachitos. Pero eso cambió. Hoy día uno llega a los pueblos que antes no había, bueno, ni una reja y hoy día hay todo tipo de rejas. Y alguna persona tiene un recurso y compra una reja todavía más fuerte. Llegó la violencia a este estado. Pero no solamente llegó la violencia, llegaron los apagones. ¿Cuántos apagones les han tocado durante los últimos meses, durante los últimos tiempos? ¿Cuántos de los que están aquí no han perdido su nevera, su freezer? ¿Cuántos de los que están aquí no han perdido todos sus alimentos por la ineficiencia de un gobierno? Pero también, también no es solo el problema de la luz. También es el problema del agua. También es el problema de las carreteras que están destruidas. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí no consiguen empleo? Se están formando, están terminando los estudios y no tienen dónde trabajar, no tienen ninguna perspectiva de dónde van a tener un empleo. ¿Cuántos de las personas aquí que de repente tienen 45, 47 años, 50 años y perdieron su trabajo? ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí no consiguen un empleo con calidad? ¿Cuántos de los que producían alimentos hoy han visto cómo se ha reducido su actividad económica? ¿Cuántos de los que están en la industria petrolera, que están cansados de que los manden a una marcha obligados a ponerse en la franela de un color? Señor, ¿cuántos problemas? Yo los invito a todos ustedes, por allá, a todos los rincones, cada quien haga su lista de cuáles son sus problemas. Y después que haga su lista, pregúntense, ¿qué ha hecho la revolución por solucionar los problemas de cada uno de ustedes? ¿Qué ha hecho la revolución por Anzuategui? ¿Cuántas universidades se han construido? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos liceos? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas carreteras? ¿Por qué después de 14 años no han terminado la autopista? ¿Por qué en Anzuategui hay apagones? Y podemos seguir enumerando todos los problemas. Y uno ahí dice, bueno, tantos problemas vienen en elecciones. Si vienen elecciones, uno debe analizar cuáles son las propuestas. El pueblo no quiere ir a votar por un color. El pueblo quiere escuchar propuestas. ¿Cuáles son las propuestas para solucionar los problemas? ¿Cuáles son las propuestas para recuperar el poder adquisitivo para que el salario les alcance? ¿Cuáles son las propuestas para que los servicios públicos funcione? Y bueno, nosotros tenemos propuestas para cada una de las áreas. Y el candidato del gobierno que tiene 14 años, que vino aquí a dar excusas en Anzuategui, que vino aquí a decirle, como lo dijo en otro pueblo, ¿Ustedes saben qué dijo el candidato al gobierno? Que no importa que se le vaya la luz. Que no importa que hayan huecos en las calles, que se estén cayendo las casas. Que no importa que no haya agua. Que no importa que haya inseguridad. Que lo único que importa es él y su revolución. Yo vengo a decirle al pueblo de Anzuategui, aquí lo único que importa son ustedes, Anzuategui, Venezuela. ¿Dónde se ha visto eso? Para eso no es el poder. Y entonces, uno, uno, uno dice, bueno, uno dice, bueno, vamos a buscar el programa de gobierno del candidato que quiere 14 años más. Que lo único que ha hecho durante la campaña, no ha hecho una sola propuesta. Puro insulto. Pura grosería, pura descalificación. Cuando usted tiene que insultar a otro, es que usted no tiene contenido. Usted no tiene nada que proponer. Si yo te insulto a ti, que no tengo nada que proponer. Y yo no vengo a Anzuategui a insultar a nadie. Yo vengo a este estado a proponer, como ando proponiendo en todos los pueblos, en todos los estados de Venezuela. Propuestas, soluciones. Entonces, yo estaba revisando, como lo hago en todos los estados. Hoy aquí, cerrando nuestra campaña en Anzuategui, yo estaba viendo todas las promesas que se han hecho. Fíjense ustedes, esto es para escribir un libro. Todas las promesas que le han hecho a ustedes, al Estado. Fíjense. Nosotros, yo estaba viendo por aquí, el eje ferroviario Tinaco-Anaco. ¿Cuánto han invertido allí? ¿Cuánto han invertido allí? Mire, la información que yo tengo, es que el contrato es por 7.500 millones de dólares. Pero además, el contrato es con un consorcio chino. Yo no tengo nada en contra de los hermanos de China. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no creen que aquí hay suficiente talento? ¿Ustedes no creen que aquí hay hombres y mujeres que puedan desarrollar este proyecto? ¿Por qué tenemos nosotros que traer el recurso humano de otro país si tenemos el mejor recurso humano del mundo, que son los venezolanos, los anzuateguenses?